Tiene la palabra asambleísta ponente Juan Carlos Cacinelli. Muchas gracias señora Presidenta. Un saludo a los compañeros y compañeras asambleístas. El informe para primer debate del proyecto de ley derogatoria, la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado, que entra en debate la tarde de hoy, fue presentado con la iniciativa de los exasambleístas Galo Lara, Leonardo Viteri y Jorge Scala. Y el informe al cual ha hecho lectura la secretaria fue preparado por la anterior Comisión de Desarrollo Económico. Es importante para entender el objetivo de esta ley que la misma fue presentada o fueron presentados los distintos proyectos con la intención de derogar la ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado que fue publicada en el suplemento del registro oficial 583 del 24 de noviembre del 2011. Y es importante resaltar el significado de la ascendencia de la ley que a través de estos proyectos se pretende derogar. Fue aquella que permitió la exención del IVA para vehículos híbridos, la compensación presupuestaria de IVA también para los gobiernos autónomos descentralizados e instituciones de beneficencias y ONGs. También es la ley que permite el impuesto por consumos especiales para cigarrillos, para bebidas alcohólicas y vehículos de lujo, el impuesto ambiental para prevenir la contaminación que hacen los vehículos, el impuesto redimible a botellas plásticas no retornables, las reformas a las leyes de régimen tributario interno relacionadas con hidrocarburos y minería y el incremento de impuesto a la salida de divisas. El antecedente de esta ley que se pretende derogar a través de los proyectos presentados es que el mismo fue remitido el 24 de octubre del 2011 por el Presidente de la República como un proyecto calificado de urgente en materia económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 de la Constitución. Este proyecto fue calificado inmediatamente por el Consejo de Administración Legislativa y remitido a la Comisión de lo Económico Tributario, su regulación y control. La Comisión, si bien es cierto, socializó el tema, no pudo presentar un informe ni siquiera para primer debate por falta de quórum de los asistentes de la Comisión. Y si la Comisión no presenta el informe correspondiente, el proyecto de ley no puede y no pudo ser tratado por la Asamblea Nacional. El trámite de este proyecto de ley como calificado de urgente en materia económica es ordinario, sin embargo, tiene unos plazos excepcionales previstos por su condición de económico urgente. Como la Asamblea Nacional no debatió ni votó a favor ni en contra de este proyecto de ley económico urgente, el mismo fue directamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 de la Constitución, promulgado como decreto ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado. Esta ley promulgada de esa manera como decreto ejecutivo es la que es materia de estos proyectos que quieren derogarla. Al respecto, sobre el proyecto en sí, señora Presidenta y compañeros asambleístas, hago las siguientes reflexiones. Los proyectos presentados por los asambleístas Galo Lara, Leonardo Viteri y Jorge Scala, contravienen expresamente el artículo 135 de la Constitución Política, que prevé que sólo la Presidenta o Presidente de la República podrán presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. De la lectura del antecedente que me permití indicar, esta ley creó determinados impuestos. Por lo tanto, no procede que por iniciativa de asambleístas se los quiera en un momento dado derogar. Los asambleístas no tenían ni tienen la iniciativa para presentar proyectos de ley de esta naturaleza. Por otra parte, en la sesión 136 del 17 de noviembre del 2011, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se dio un evento sui generis en relación con el tratamiento de un punto del orden del día. se incluyó como solicitud de cambio del orden del día, a pesar de que no era un tema que estaba tratándose en el Pleno, un proyecto de resolución que niegue el proyecto de ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado. Y esta resolución fue aprobada por 53 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sobre el particular, debo indicar que el artículo 53 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente establece que las leyes ordinarias se aprobarán con la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. Es decir, en aquella época en que se trató con no menos de 63 votos y no a través de una resolución. Una resolución es una forma de expresión del Parlamento, pero ni de lejos puede esta archivar un proyecto de ley. Con estos antecedentes, señora Presidenta, y los evidentes beneficios que he explicado se trasladan de la ley vigente de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado y habiendo demostrado la inconstitucionalidad además que tienen los proyectos presentados, me permito ratificar el informe que en su momento hiciera la Comisión y mocionar, señora Presidenta, el archivo de este proyecto de ley. Muchas gracias.